...del final de Lanús, se viene Arsenal el equipo de Burruchaga, aquí está, aquí lo tienen, Arsenal. Ahí está el arquero Caranta, comanda Mauri. Y va a pegar esa pelota a Sena. Muy atento tomando las marcas, está el equipo de Suba el Día. Acá viene el centro de Sena, esto vale, esto vale, esto vale, cantalo, 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 gol de Peixirano, gol de Arsenal. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Arsenal! Lo grita Peixirano, lo grita Vélez Árfiel, lo grita Colón, lo grita Huracán, y por supuesto lo grita Larce, Arcelan uno, Lanús cero, gol de Peixirano. Carreras. Lo taso largo ahora para que se venga a carrera, qué libre está Sena, señoras y señores, quiere cantarlo, quiere cantarlo, quiere cantarlo, quiere cantarlo, penal, 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 marcó Bracenas. Penal, marcó Bracenas. A mí a Penal, lo tocó Chiquito, se abrió demasiado y se dejó caer Matos. Enfrenta el arquero, y para mí le toca el pie de apoyo, también se deja caer Matos, hay algo de simulación, pero le toca, para mí, la rodilla, con el hombro, o con el codo, bocio, y es un penal cobrable, digamos, ¿no? Estamos en 18 minutos y medio de este primer tiempo. Quiere cantarlo, quiere gritarlo. Sena, 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 cantalo, 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 gol de Arsenal. Gol. 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 Gol de Arsenal. En 19 minutos de este primer tiempo, Sena, un ex-menes, como decía López, dice que Arsenal, por ahora está bajando al puntero, y le gana 2 a 0. De mano ya para cerro, sobre el sector derecho, está Sena, la metida para Matos, hay que sale a marcarlo, pero allá es Facioli. Reventamos Velázquez, la busca Matos, arriba Facioli, Pellerano. ¡Gol! 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 ¡De Arsenal! A los 24 minutos, créalo Arsenal está goleando a Lanús por 3 a 0 Otra vez Pecherano ¿Cómo puede ser que un equipo que hace 12 fechas que no gana Golee en 24 minutos, 3 a 0 A uno que es líder hasta aquí Que pelea el campeonato Se dio todo, está concentrado, está mentido Está jugando el partido de su vida a Arsenal Y es tan agresivo que los mediocampistas llegan y convierten Todo de Pecherano, 3 a 0 ya goleada ¡Se viene Velázquez! ¡Velázquez! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De Lanús! ¡Machi Velázquez a los 27! Dice que Lanús va a pelearlo Que Lanús todavía está vivo El partido, el partidazo en realidad Está 3 a 1 Final de la primera parte Por ahora Arsenal está ganando a Lanús por 3 a 1 2 de Pecherano, 2 de Pecherano, otro de Sena Velázquez, descontó para Granate Por ahora la victoria es local Arsenal le gana a Lanús Y lo está bajando de la punta por 3 a 1 Sacuzzi Marcone Sena Sena, señores y señores Tiene el cuarto, tiene el cuarto, tiene el cuarto Tenía el centro también la carrera libre Esto sigue Esto sigue 3 a 1 Entraba la carrera la Aiden Pero no lo vio Sena Que pasa bien entre 2 Viene en el 23 Solo Hacia atrás era el pase Sin embargo quiso su gol Era un golazo Era el mejor gol de campeonato Ledesma San Y esto vale Y esto vale Tiene el segundo Tiene el segundo Sena Sena que pinta para figura La manda al córner Acaba de salvarse Arsenal Lagos San Se viene Blanco La busca Blanco La sacó Y lo chocó Blanco después a Sacuzzi Y zafa de la tarjeta amarilla Blanco Y no, 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 no No, no, no Señoras y señores Va a ser amonestado Blanco Y Blanco No juega el próximo partido Frente a Vélez Duele tanto esto como la derrota Sigarse Salvio Salvio Matellán Pecerano Sacuzzi Salvio Se enoja Burru Centro de Salvio Se queda Campestrini Que pasó en el área Blanco Ahí tiro de esquina Se enojó Burru con la de recién Tiro de esquina para Lanús Tenía razón Burru Chaga, ¿no? Intentaron Dos chiches Dos tacos Los jugadores de Arsenal Y casi Convierte Lanús Ahí está Blanco Ahí está Blanco Que no puede creer Blanco La tarjeta amarilla que le han sacado Que le impide jugar el próximo partido Frente a Vélez Se va Poggi Entra Benedetto Sacuzzi Benedetto Le hizo con Benedetto 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 Gana bien por la cuerda Se supera en velocidad a Viera Y después Se la salió a carrera Interesante Qué rápido, ¿no? Lagos Lagos La busca Blanco Sale carrera Y ahora Si le hace bien es gol Si le hace bien es gol Tres contra dos Tres contra dos A ver en qué termina Tiene Tiene el cuarto A ver La pelota de Benedetto Benedetto para carrera Tiene el gol Le hizo Benedetto Gol 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 Si, para vos vieja Dice el pibe Benedetto Entró picante Marco López Y a los 49 minutos Arsenal golea a Lanús Y lo baja de la punta Por 4 a 1 Golió a Lanús Arsenal lo bajó a Lanús De la punta Se juega a todo el equipo Ahora la semana que viene Frente a Vélez Gustavo López Dígame quién fue la figura Del partido Pellerano ¿Qué le pareció el árbitro Brasenas? Regular Aquí goleó Arsenal Por 4 a 1